A medida que nuestros hijos e hijas van creciendo, uno de los temas que más preocupación causan son los juegos de apuestas online. Cada vez están más presentes en los medios de comunicación e internet y parecen estímulos difíciles de controlar. Es normal sentir desconfianza y alarma ante uno de los desafíos más actuales en la crianza, y por eso hemos diseñado este módulo. Para darte una visión completa y profunda de las características de este tipo de apuestas y poder identificar los factores de riesgo. También aprenderás estrategias preventivas basadas en la mediación parental y lograrás identificar las señales habituales que definen un posible problema con el juego de apuestas. Además, se proporcionarán recursos especializados de asesoramiento y tratamiento para quienes necesiten ayuda adicional. ¡Anímate! ¡Tenemos mucho que aprender!